Nuevamente, unos meses más, saludar el full álbum donde vienen todas estas rolas. Estamos viendo ahí, a ver si sale con alguna disquera por ahí para su distribución a nivel nacional e internacional. Esperamos que se hagan, ahí va pintando bien la cosa, estamos en negociaciones. Esta rola de la más nueva se llama La Maldad. La Maldad 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!